Esta iniciativa nació como una respuesta a las necesidades de formación y profesionalización del talento humano de esta industria en el país. El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de las empresas del sector en el departamento del Bache. En este momento estábamos en la capacidad de ofrecer formación complementaria para trabajadores del sector, de varias de las empresas del sector. Estamos, esperamos en el 2014 tener un técnico complementario, primero lo haremos en formación cerrada también para los trabajadores de las empresas y posteriormente estaremos cumpliendo con la demanda social. De esta manera se beneficiarán 600 aprendices cada año y lo más importante es que al finalizar su proceso de formación podrán tener un empleo formal dada la creciente demanda en este sector. Ahora el reto es superior, ya contamos con la infraestructura, estamos haciendo los diseños curriculares y lo que necesitamos es la gente formada, responder a esas necesidades de los empresarios. Es formar talento, es impulsar el desarrollo de la región y sobre todo creer en nuestra gente. Entre los programas que se ofrecerán se encuentran las tecnologías en procesamiento de alimentos y en control de calidad de alimentos, técnica en confitería y dulcería y especialización tecnológica en innovación y desarrollo de nuevos productos en la industria de alimentos. Gracias.